En el mapa de Sobaras para la jornada del miércoles se observa la aproximación de un sistema frontal por el norte dejando precipitaciones en la mitad norte peninsular. Por el contrario se esperan cielos despejados o parcialmente nubosos en los extremos sur y este, así como en ambos archipiélagos. En cuanto a las temperaturas se espera un ascenso generalizado de los valores nocturnos alcanzando 6 grados en Salamanca y Bilbao y hasta 10 grados en el litoral de Levante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.